Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo la segunda parte del top 5 de la cuarentena que tanto os gustó cuando lo subí hace un par de semanas que por cierto si no visteis la primera parte os la dejo por aquí arriba y bueno pues como os pregunté si os apetecería y me dijisteis que sí pues aquí os traigo con nuevas categorías en mi top 5 espero que os guste, que paséis un buen rato, que os dé ideas me habréis notado con el pelo más claro imagino, espero bueno, hoy he ido por fin a la peluquería me apetecía pues un cambio, verme diferente y estoy muy contenta así que nada, dejadme en comentarios si os gusta a vosotras también y por si me preguntáis el top es de mango de nueva temporada pero el otro día porque justo subí una foto a mi Instagram con este top el otro día, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo porque allí subo pues esas fotos de mis looks hay más vídeos en Instagram TV que podéis ver de rutinas de belleza, recetas, más cosillas hablamos por stories y por privado todos los días así que bueno, si os apetece pasaros por allí yo feliz y encantada de veros entonces eso, que me dijeron las mismas chicas que estaba agotado online así que bueno, no sé si repondrán o no de todas formas si os interesa la referencia está etiquetada en mi 21 buttons vale, como siempre y ahora sí, me callo y empezamos bueno pues vamos a empezar con mi top 5 labiales favoritos que esto me lo habéis preguntado un montón además son los labiales por los que más me preguntáis también porque son los que más me pongo entonces es normal sobre todo el rojo que os voy a enseñar es el labial o la cosa más preguntada en la historia de mi canal y de mi Instagram porque siempre, siempre, siempre que hago con los labios rojos me preguntáis que labial es uno de ellos es este de Mina que os lo he enseñado muchísimas veces es una marca española es un labial líquido o sea, digamos que es como en formato gloss como veis pero es cuando se seca, se queda mate es un color entre rosa, nude, súper natural que me flipa, no deja nada el labio seco y en cuestión es el número 503 y este es uno de mis favoritísimos luego, otro también que me gusta mucho que es un tono también muy natural pero un poco tirando más como a coral en mate todos mis labiales son mate es como me gustan es este de L'Oreal que se llama Lip Paint Mate ¿vale? es el 201 Hollywood Beige y eso va también con aplicador en esponjitas un poco más cremoso que el de Mina y es un tono pues eso así como un rosa maquillaje tirando a coral y luego los otros tres son de MAC porque como os conté en el anterior top 5 una de mis marcas favoritas de maquillaje y de la que tengo la mayoría de mis labiales es MAC porque me flipan los labiales de MAC entonces bueno os voy a enseñar este que es de los Powder Kiss que es como son mate también pero son como el acabado más empolvado más hidratante que me parecen la pasada estos labiales de verdad que me flipan y lo podéis diferenciar porque la carcasa es negra también pero es como no sé como grisace como aterciopelada ¿no? como más empolvada como bien es el labial es un tono teja como un marrón anaranjado espectacular se llama Devote to Chili el 316 y me flipa sobre todo en otoño me gusta muchísimo ponérmelo pero es impresionante el color y de verdad que la textura de esa línea de labiales de MAC es maravillosa y luego los otros dos son de los Retro Mate que son los que son súper 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 mate sí los dos son retro ¿no? sí los dos entonces son los que más mate son mucho más secos pero bueno a mí no me seca en el labio no sé si tenéis el labio muy muy seco que ya lo tengo a mí no me reseca uno es este rosa potente potente que me pongo sobre todo en verano porque me gusta como queda cuando estoy morena cuando estoy más blanca pues no pero bueno me preguntáis muchísimo por él en verano y es que de verdad es una maravilla o sea mirad que rosa rosa fluorescente que queda espectacular bueno no sé a mí me encanta es el tono 706 no sé cómo se pronuncia pero bueno lo voy a dejar todo por aquí abajo y el rey de la corona mi labial rojo favoritísimo de la historia y por el que más me preguntáis el Ruby Hood de MAC ya vamos me lo habéis visto infinidad de veces es el rojo que siempre llevo cuando me veis con los labios rojos me encanta de verdad además huele genial me encanta el rojo el acabado me gusta me encanta me flipa es mi labial favorito así que esos son mis 5 labiales favoritos 5 comidas favoritas esta ha sido muy complicada ¿vale? porque si me conocéis y me seguís de hace tiempo sabéis que una si no es la cosa que más me gusta en el mundo es comer de verdad es el mayor placer de mi vida y se me ha hecho muy difícil solamente quedarme con 5 pero bueno al final he decidido que iba a elegir paella valenciana o sea me encanta me gusta que me guste más que la paella valenciana o sea el arroz en todas sus formas me gusta pero la paella valenciana es la que más patatas fritas con huevo sé que es un plato súper típico súper básico pero de verdad es que me encanta pero 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 no hay cosa que me pueda gustar más que las patatas fritas y el huevo con la yema líquida y me flipa o sea de verdad luego la comida mexicana en todas sus versiones me encanta o sea me gusta muchísimo un buen burrito una buena fajita unos nachos con guacamole y salsa agria caseros o sea como los que hacen a mi Gamparo que si me está viendo le mando un beso gigante pues toda esa comida me encanta entonces la he englobado en una porque era muy difícil quedarme con un plato solo luego el sushi soy una loca fanática del sushi me vuelve loca y me gusta muchísimo y esto va a sonar un poco mal a lo mejor sobre todo a los que por la zona en la que vivís no lo conozcáis o no lo hayáis probado o no se os suene raro pero me encanta el rabo frito el rabo de cerdo frito es muy típico en Albacete supongo que en otras ciudades también y cuando voy en feria de verdad que es que no hay cosa que me o sea yo no me puedo ir de la feria de Albacete sin irme a comer por lo menos uno claro un plato de rabo frito o sea es una cosa que me vuelve loca entonces no es algo que como de normal desde luego porque solamente como cuando voy a Albacete pero es como ya la tradición lo especial es pues eso no poder comerlo muy a diario pero cuando lo como lo disfruto bárbaro mi top 5 productos de maquillaje es decir mis 5 productos sin los que no podría vivir el corrector de ojeras sabéis que soy súper ojerosa entonces yo no puedo vivir sin el corrector de ojeras la máscara de pestañas me parece que es lo que abre el ojo lo que cambia totalmente la mirada así que también una buena máscara de pestañas algo que desde que probé no he podido vivir sin ello y cuando no lo llevo me veo súper rara se me ha olvidado porque he ido muy rápido maquillándome es un buen gel de cejas porque cambia también totalmente la expresión de todo el rostro luego los polvos bronceadores yo no llevo base de maquillaje casi o sea nunca entonces bueno los polvos de maquillaje sí que sí siempre tienen que estar los polvos bronceadores y un buen labial rojo yo creo que esos son mis 5 productos imprescindibles que tienen maquillaje mi top 5 diseñadores de alta costura ¿vale? porque la otra vez fueron marcas de ropa una chica que me dijo ay yo pensaba que ibas a decir Isabel Maran pero claro yo no lo englobaba ahí porque esto era un globo como diseñador de alta costura al final no es una marca de ropa como tal como Zara y tal entonces bueno hoy he decidido a raíz de ese comentario que me hizo mucha ilusión porque se nota que me conocéis pues mis diseñadores de alta costura favoritos entonces Isabel Maran es mi top 1 del mundo mundial o sea no hay firma diseñadora que me represente más con el estilo me pondría toda su ropa me encanta y es de las pocas diseñadoras que hace o sea crea ropa crea diseños para poder ponerte en la calle porque sabéis que en alta costura al final pues muchos de los diseños son como para alfombra roja o para exponer o son vamos nadie podría llevar en su día a día pero es que Isabel Maran puedes entonces me encanta por eso así que Isabel Maran top número 1 fan mundial luego San Logan me flipa también los diseños que tiene me parece muy elegante me parece que tiene un rollazo que tiene clásicos espectaculares así que bueno me gusta mucho San Logan Chloe me encanta también es un estilo muy boh muy hippie muy rajado muy desenfadado que es como a mi me gusta con colores empolvados suaves neutros así que estampados florales gasa Chloe me gusta muchísimo luego también me gusta mucho Dolce & Gabbana aunque es más extravagante y tiene diseños también que son un poco complicados me parece que son artesanos o sea me parece que sus diseños son obras de arte joyas o sea esos bordados esos estampados esos me encantan es como que me transporta a eso ¿no? al verano a la costa mediterránea a no sé es que es me gusta mucho lo que transmite a lo mejor no me pondría muchísimas de sus diseños pero es como que lo veo y me encanta ¿no? esa esa figura femenina que representa mediterránea pues eso ¿no? con sus corsés con sus estampados de lunares sus limones sus no sé me encanta el encaje los colores que utilizan o sea que Dolce & Gabbana me gusta mucho Etro Etro es una firma que también me representa muchísimo en cuanto a estilo porque también son diseños pues como muy hippies muy desenfadados muy boh que es como a mi más me gusta y luego si me permitís voy a añadir otro más aunque son cinco que es Dior ¿vale? Dior no siempre ¿vale? dependiendo de las colecciones como que me gusta más o menos sobre todo me suelen gustar más las colecciones de verano que las de invierno pero esos diseños últimamente que está sacando de vestidos muy pues eso tipo griego con tirante asimétrico de gasa ese estilo me gusta ¿no? o cuando saco esa colección que eran esos vestidos tipo corseas de la cintura y luego todo de tulle me gustaban mucho esos diseños me gustan mucho entonces dependiendo un poco la temporada me gusta o no entonces por eso lo he querido incluir esta me la he inventado y hoy es mi top cinco guarrerías porque oye pues no todo es comer sano y sabéis que yo de normal me cuido mucho como yo intento comer lo más sano posible siempre sobre todo no es a viernes pero el fin de semana o cuando me entra mucho mucho antojo yo a mi cuerpo le doy lo que pide y también soy me encanta comer guarrerías y cosas no tan sanas entonces he hecho un top cinco de las cosas que más me gusta comer así guarrerías como yo llamo entonces el primer sería un Häagen Dazs de caramelo salado o sea el mejor helado del mundo mundial para mí es el Häagen Dazs de caramelo salado nada es comparable ni sustituible a ese helado o sea lo amo luego un buen gofre de chocolate negro me encanta o sea pero que sea artesanal el chocolate sea de este fundido no el típico sirope eso no me gusta nada ni me gustan los gofres recabentados del micro o sea me gustan que se note que sean artesanales me encanta la pizza que a ver puede ser sana o insana pero bueno al final me refiero a esa pizza que tú vas al telepizza te la pides a domicilio que no es tan sana la barbacoa la carbonara me encanta la pizza flipa de hecho esta semana he comido tres veces pizza muy bien muy bien Ana luego las chuches me gustan pero sobre todo me gustan las chuches ácidas ¿vale? mis favoritas mis chuches favoritas del mundo mundial son las llaves ácidas y las sandías o sea es perdición de hecho yo voy a comprarme chuches y básicamente mi bolsa es eso y tizas yo creo que con esas tres soy feliz al máximo y luego las lights a la vinagreta las patatas lights pero las de la bolsa azul a la vinagreta o sea es puro viciosa de verdad es una cosa que es que yo sé que a mucha gente no le gusta que abres la bolsa y el olor es como pero a mí me vuelven loca así que lights a la vinagreta y por último en el top 5 he elegido para compensar lo de las guarrerías mi top 5 frutas favoritas por supuestísimo no puede faltar la sandía es mi fruta favorita me encanta estoy deseando que por fin hayan sandías buenas porque me compré una semana pasada y sabía todo menos a sandía y aparte la textura era de plástico y cara así que bueno mi ansia me pudo sé que no es toda bella temporada pero estoy deseando ya conseguir una buena el melón también me encanta o sea la sandía de melón es como fruta a verano comería todo el año pero bueno solamente en verano por temporada pero es como y además me encanta cenar melón con jamón o sea no sé si a vosotras os gusta pero a mí me pirra y más fácil y más para vagas que eso ya sabéis que las cenas para vagas me acompañan no hay los nísperos también me vuelven loca que de hecho tengo ahí nísperos ahora es época y cuanto más ácidos estén mejor o sea a mí la fruta cuanto más ácida igual que las chuches mejor las frambuesas sabéis que me vuelven loca o sea me encantan las frambuesas siempre tengo igual que los arándanos pero bueno las frambuesas es como que me gustan más también ácidas y la piña me encanta la piña así que esas son mis 5 frutas favoritas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido contadme cuál es vuestra fruta favorita vuestra guarrería favorita contadme contadme cosas también de ese top 5 para que nos conozcamos mejor y nada que espero que estéis todos súper bien que poquito a poco vamos un poco volviendo a la marcha y que nada que muchísimas gracias por estar ahí como siempre por comentar por seguirme que me hace mucha ilusión cuando os leo y hablo con vosotras y nada que os mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muah! 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 ¡Muah!